Porque digas esto, no estás revelando ningún secreto, o sea, que para eso hay que saber, ¿no? No, porque ya nos hemos retirado por este año y entonces le damos camino a los demás. A los demás, claro, sí. Oye, ¿sabes lo que me gustaría a mí? Tío grande, que eres, tío, un tío grande. Me gustaría ver un tándem un día, no sé, en un teatro, tú contando chistes y él cortando jamás. No, no tengo yo nada que hacer conmigo. No, no, los dos juntos, digo. Un trío, un... La gente disfrutando de los chistes y de la comida. Hombre, pero es que, mira, yo te digo una cosa. Yo he hecho acrocciones, la gente, hombre, que si pega, pues tú tienes a este señor poniendo jamón y la gente... ¿Y tú contando chistes? Y la gente, vamos, es que seguro que se dirán que, tío, más bueno contando chistes. Tómalo, si me estás dando jamón, no te digo yo. Oye, que esas cosas funcionan luego, ¿eh? Yo lo que estaba pensando cuando ha dicho que trabaja en una fábrica, digo, ¿dónde? ¿Qué fábrica es? Que vamos a ir a visitarla una mañana. Hacemos ahí... Te podíamos ir a hacer ahí un reportaje, ahí a la fábrica. Y mira, de paso, ese día sí nos ponemos ahí. Ese día sí conmigo, ese día sí conmigo. Eso sí, nos vamos a decir yo, porque si vas a cinturita, compañero. Ya, no, cierras la fábrica. Vas a salir con un brazo de cortar jamón allí, que flipas. Cierras la fábrica. Oye, David, la pregunta que teníamos entre Cabu y yo, el tema de, ¿qué está mejor? ¿El jamón en las quitas finas y sabrosas? O el taquito este que masticas y te deja el sabor, te lo vas soltando poco a poco. Mira, en los concursos, por ejemplo, el jamón hay que loncharlo entero. No se puede sacar ni un taquito. Claro, no se puede. Nada. Ahora, yo soy partidario de que el jamón hay que saberlo cortar y bien finito, que es donde está el sabor, donde está su jugo, donde está todo, ¿no? Pero luego yo hay una zona que sí, siempre la guardo y la hago taquito. Yo voy a un evento, a una boda, a cualquier cosa. Hay una zona que siempre, o en casa, que es la zona del jarrete. La zona donde están todos los músculos, donde está... Esa zona, al cortarla en loncha, yo particularmente a mí me gusta más en taquito, que ahí está todo el sabor concentrado. O sea, que entonces estábamos los dos bien caminados, ¿no? Claro, pero yo solo soy partidario de esa zona. Esa zona son 50 gramos los que te van a salir en taquito o menos, quizás. Yo con 50 gramos no hago nada, ¿eh? Yo con 50 gramos. Pero ves como te decía Joe Johnson. A mí, yo voy a algún evento, ¿no? Y llega alguien a coger algún plato de jamón y se lo voy dando, ¿no? Pero cuando llega el último y ya no queda, se queda el hombre como la persona diciendo, joder, que me he quedado sin nada. Y yo le digo, digo, espérate aquí, digo, que te voy a dar la zona que más me gusta a mí. Digo, y esta te la voy a dar en taquito. Se la aparto en taquito y lo pruebas. Esto sí, esto sí, esto sí. Hombre. Dice, he hecho bien en quedarme aquí. Encantado, encantado. Claro. Oye, eso del jamón salado, dulce, eso... ¿Cómo se sabe si va a salir salado, va a salir dulce? ¿Eso no se sabe? Eso es ya en la curación. O sea, cuando el jamón entra de recién matado del animal, entra y ahí es cuando ya se mete en la sal. Y ahí depende el ganadero. O sea, depende del de la fábrica, no del ganadero, del de la fábrica. El de la fábrica quiere que le saquen un poquito más dulce, sabe que tiene que darle menos días de sal. Menos días. Hay gente que se queda justo ni entre dulce ni salado y ahí ya depende si el jamón, cuando está esos días, por ejemplo, si es un jamón de 8 kilos, pues le vas a dar 8 días de sal. Sí. O le das uno más o uno menos, sabe, depende de la persona. Pero luego si te quieres, hay jamones que cogen más sal ellos, chupan más la sal y otros que no la cogen tanta. Que no la admiten tanta. Entonces ahí es donde ya sale el jamón salado. O sea que en definitiva es una tómbola. Es una tómbola. Hombre, si salas 100 jamones, a lo mejor te va a salir uno que esté salado. Uno de ellos o dos te pueden salir más. Claro, exactamente. Para los demás es como tú que sabes, que ya tienes tanta experiencia y ya saben ya perfectamente. A mí particularmente me gusta más el jamón un poquito más dulce. ¿Más dulce? Sí, a mí sí. A mí me gusta sabroso, tío. Sabroso, claro. Sabrosito. Sabroso. Sabroso. Es que nos gusta. Nos gusta todo igual. Es que buena gana. Los bonistas somos así. Es una maravilla estar salando aquí contigo. Vamos a ver, vamos a ver, unos platos preparados. Que nos ha traído de aquí el amigo David en fotografía. Porque si nos los trae en directo, nos hacemos aquí un festín. Para que vean ustedes qué pedazo de trabajo hace este maestro cortador. Vamos a verlo. Mira, mira. Eso fue en Zaragoza. En un concurso en Zaragoza, dice ese plato. ¿Y ese corte exactamente? Ese, por ejemplo, es un plato de la maza. No veis, si os dais cuenta, solo hay unas rosas en el medio y lonchas de la maza. ¿Y por qué están en triángulo? En triángulo eso es una forma de emplatado. Eso es más para decoración. A mí me gustaba ese día esa decoración y lo hice así en pico. Sacarle a la loncha un poquito en pico. ¡Ah, qué pasada! ¿Qué pinta tiene eso? Ese es el plato artístico. ¿No ves ese plato? Lleva una plancha de pizarra y un plato blanco ya con volumen. Y ese fue el plato artístico en Vigo. Eso lo hice en Vigo. Qué bien. ¿Cuánto tardas? Eso lo hace mientras estás cortando. Mira, ahí en esta foto, perdona, está el plato artístico en el medio y los otros tres son uno de la punta, uno de la maza y otro de la babilla. Esto, un segundo. Dependiendo de... ¿Es una flor o una palmera? Es una flor, una flor. Una flor. ¿Y aquello de allí parece un pollo o una gallina? No, hombre. No, pero yo te decía por el pico aquel que hay allí. Claro, no, pero eso es que sale la foto un poco así. O sea, son flores. Que digo que dependiendo del... En eso no tarda él. Mira, esta foto es de cuando me han proclamado maestro cortador, el campeón de España. Qué subidón, ¿eh? Sí, sí, eso fue... ¿Dónde fue? En Albuquerque, aquí en Extremadura. Madre mía, ay, qué bonito, tío. Mira, en Teruel eso es una copa grande. Qué bonito. Que digo que esto lo vas colocando mientras vas cortando o lo haces después. No, no, mientras vas cortando. O sea que ya hay que tener que abrir para hacerlo mientras encima estás cortando. Pero es que encima le estabas preguntando, es que yo es que lo disto mucho esta historia, hombre, no tan con tanta calidad y tanto movida como él, pero que encima es que te lo va preparando sobre la marcha en cero coma nada. En cero coma nada. O sea que esos cuatro platos te los ha preparado él en un verbo, vamos. Mientras estás cortando el jamón te lo vas poniendo. ¿Cuánto puedes tardar en despiezar un jamón? En despiezar un jamón, en cortarlo, hora y media. ¿Hora y media, nada más? O menos, quizás. Yo puedo sacar un bocadillo y tardo media hora. Depende. Y encima con unos tacos así de... Si el evento en sí tienes que cortar muy rápido porque se te echa encima la gente, que tienes que tener más platos, entonces el jamón te lo puedes cortar en una hora, te lo cortas. Sí, pero ya no te da igual de... Sí, pero se corre un poquito más y ya está. Pero un jamón bien cortado, bien cortado, una hora y media también. Una hora y media. Qué pasada. Mira, mira qué bonito. La flor del medio siempre es tocino, ¿no? Es tocino. Ahí la flor... Eso es todo jamón. Es que es todo jamón. Eso lo aprovecha todo jamón. Fíjate que pinta tiene ese jamón. Es increíble. Hay gente que también se come la flor, ¿eh? A veces. ¡Oh! Qué bonito. Ahora es... Hay gente que se come la flor. Sí, sí, sí. Hombre, estocinito. Todo la entera no, pero... Vale, pero es que estamos hablando de... Mira ese plato lo hemos hecho en una boda y se lo regalamos como simulando como el ramo de flores a la novia. Qué bonito. Es precioso. El centro de mesa sería espectacular. ¡Ay, qué bonito es ese tío! Mira, qué guapo. Pues este es de una paletilla. Paletilla también está sabrosa. Oye, tío. Esto es arte con jamón. Que se puede incluso exponer. Hay gente que dice que le gusta más la paletilla que el jamón, ¿no? ¿Eso es cierto también, o qué? Sí, sí. Yo particularmente. Y ahora digo yo, el entrebolado, entrebolado... Mira ese plan. ¡Oh! Madre mía, tío. Ese fue cuando quedé subcampeón de España. ¡Qué pasada! Pues si tú dices que subcampeón en ese plato, ¿cómo sería el campeón, macho? Porque es que ese plato... Mira qué bonito, tío. Y además, cogiendo las betas para que se vean... Claro. Jugamos con las betas del jamón. Es que es una pasada. Con la loncha le das un cortecito más en pico. Madre mía. ¡Qué pinta tiene el jamón! A mí lo que me sorprende es que lo hagas así. Según estás cortando, ¿no? Mira, esa jugamos con los colores del jamón. Oscuro, la raya de beta en el medio y el color más de carne y con el tocino. Hay que decir que me quito el sombrero aquí contigo, amigo. Y ese plato es el de este año en la final. Ese lo hice este año. Ese plato era un gramófono. Lo compré yo, el gramófono. Y en mi casa, si te das cuenta, el gramófono va a cuerda. ¿Vale? Lleva un motor que va a cuerda. ¿Qué pasa si yo quería poner el plato en algo que me girara? Pero claro, tenía que girar muy despacio para que se apreciara el jamón. Entonces digo, vale. Le daba cuerda al gramófono, pero claro, de que pasaban 10 minutos se paraba. Se paraba. Se paraba. Entonces dije, digo, cogí el gramófono, lo desarmé entero. Le quité todo el motor, le quité todo. Y digo, tengo que conseguir un motor que me dé muy poco giro. Sí. Entonces digo, ¿qué motor? Digo, el de un microondas. Hostia, qué bueno. Vine a Cáceres, compré un motor de un microondas, lo instalé yo dentro del motor y le puse ya el plato. Y ahí ya conseguí que girara y que estuviera girando dos horas. Vamos a ver, para. Tienes más manitas. Para, para. O sea, eres el campeón de España de cortar jamones, ¿no? Eres electricista y eres mecánico a la vez. Hombre, reventé tres motores de que conseguí. Bueno, bueno, bueno. Como quiera que sea. Yo ponía el motor, lo enchufaba a la luz y explotaba. Digo, ¿y aquí qué pasa? No, pero que cómo. ¿Qué pasa aquí? Que he hecho mal. Ponía otro motor, lo volvía a enchufar y explotaba. Qué bueno. ¿Qué pasa aquí? Y ya fui a alguien que me dijo, dice, es que tienes que comprar un motor que vaya a 220 a la luz. Yo le he metido a uno que más. Es que eso te estaba diciendo que, Juanano, tú eres el del jamón, ¿no? Claro, claro. Si te compras el gramófono, vienes a Cáceres a poner el motor. Bueno, alguien habrá que no, no, no. Lo has hecho tú todo, tío. Y luego en la competición supongo que esa vistosidad del gramófono, el trabajo que has realizado, también puntúa. Sí, sí, eso se aprecia, se aprecia. Lo que pasa es que en sí el jurado, que es un buen jurado, la persona que sabe valorar, lo que te va a valorar es el emplatado que hay dentro. No se va a fijar en el gramófono, ni lo del gramófono o otro plato es para el público, para entretener al público, para que el público vea y diga, mira lo que hacen estas personas. Pero el que de verdad te está puntuando, no te está puntuando el gramófono, te está puntuando lo que hay dentro. El plato de jamón. Y es más, este año y el anterior, los que nos han puntuado los platos artísticos han sido un cocinero. Un cocinero. Un cocinero famoso. Qué bueno. Oye, y eso te iba a decir, una vez que, porque acabas de decir que ya has acabado tu labor como de competición, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué haces? ¿Cuál es tu próximo, digamos, tope, como cortador de jamón? ¿Vas a recorrer el mundo? Exactamente. Disponiendo tu... Yo lo que quiero es salir fuera y allí enseñarles las culturas que tenemos del jamón, del cerdo y enseñarte un poco. Ya este año he conseguido salir, he estado en Londres, estuve cortando en Londres y vamos... Te vas moviendo, ¿no? Sí, se saldrá mucho trabajo, seguro, vamos. Sí, sí, sí. Ya te lo vacino yo aquí ahora mismo, vamos. Yo sé que el jamón está bien visto en nuestra cultura, ¿no? La cultura mediterránea, en China, que se ha introducido. Pero parece ser que a los americanos, a los chankis, no les atrae. No les acaba de... Según ellos dicen que es carne cruda. ¿Tú te crees eso? No, pero vamos, en general... ¿Tú qué entiendes de americanas? Yo es que claro, que he sido legón. Ah, ya, ya. Que en general a ellos en su cultura no les gusta, les gusta más la hamburguesa y tal, pero en la clase alta de Estados Unidos ya te digo yo que el jamón está muy bien metido dentro, vamos. Sí, señor. Igual que nuestro vino y nuestros aceites y todo. Sí, es un majal. ¿Tú entiendes de... Sí, no, yo de esto tengo visto muchas cosas yo. Sí, 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 sí. Me estás sorprendiendo, ¿no? Igual que te digo que desde aquí, y ojalá, espero no equivocarme, te digo yo que a China o a Japón a ti te van a llamar para cortar jamón, seguro, vamos. Tengo, hay compañeros que tengo que están saliendo muchísimo y sabes que sí, sí, no llaman de fuera. Y sí, 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 campeones de España, ¿verdad, amigo? Claro, exactamente. Claro, claro, claro. O sea, que digamos que tu futuro está en enseñar tu poder. Claro, claro, exactamente. No, y que esto es como todo, amigo, una vez que eres campeón de España, pues eso atrae, o sea, todo el mundo. Cuando te contratan, contratan a quién quieren, a lo mejor, y en este caso a lo mejor está aquí en Antena Cáceres, señores. En Antena Cáceres Televisión para que todos ustedes lo vean. Señor David. Exactamente, Antena Cáceres Televisión, la televisión de su localidad, la televisión en la que ustedes pueden exponer su negocio. Si ustedes quieren hacer publicidad en esta cadena, si ustedes quieren que su negocio se vea en toda la comarca de Cáceres, llegamos, por ejemplo, al norte, a los Ar de la Vera, Valencia, Cántara, por el oeste, por el este llegamos a Trujillo, Jaraicejo, Zorita, bueno, se nos ve en casi toda la comarca de Extremadura. En todos sitios. De Cáceres, así que, exactamente, 9, 2, 7, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 2, 3, 3, si quieren ustedes llamar para preguntarle aquí al campeón de España, que lo tenemos aquí sentado hoy, con nosotros está el campeón de España de cortar jamones, señores, 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 señores. Oye, ¿qué te voy a decir? Vete a por un cacho pan, que me está entrando un hambre, macho. Bueno, yo sí, pan dice, yo, vamos, tengo el estómago de un león, ya, un león. Bueno, tenemos otro vídeo preparado, que son unas fotos, ¿no, compañero? De David, también, de tus trabajos hechos en... Es vídeo, ¿no? Ahí los tenemos. Son fotos. Estas las hizo el compañero hace poco en... En Valdezalor. En Valdezalor, en el Juárez. Hace poco, el sábado pasado fue. El sábado pasado, o sea, ¿cuántos jamones cortaste? Allí cortamos dos jamones. ¿Dos jamones? Dos jamones, sí, sí. Normalmente en una boda, en un evento así, depende de la cantidad de público que haya, ¿no? También. ¿No? Claro, exactamente. Yo vengo contando como por 80 personas un jamón. Se suele cortar como para 80 personas un jamón. Un jamón, ¿vale? Pero eso te contratan ellos, te dicen, queremos que vengas a cortar un jamón, dos jamones, ¿no? Claro, exactamente. Hay veces que te piden consejos, te dicen, oye, llevamos 200 personas, 300 personas, ¿cuántos jamones crees que deberíamos poner? Y tú le dices, pues yo creo que tanto. Ahora, eso ya es vosotros, pero a lo mejor tú le dices 5 y se lo hace mucho, o le dices 3 y se lo hacen poco. Depende del presupuesto de cada persona. De las personas que vayan, ¿no? Exactamente, claro. ¿Y los jamones los llevas tú o los ponés? Depende. Hay veces que te pide el cliente que los lleves tú y hay veces que te dice que los tienen ellos de otro lado, que se los han regalado o los pone en el restaurante. Eso es... Hombre, si le saben lo que le conviene, pues ya que te contratan a ti, que dirán, hidrate tú los dos jamones y los tres jamones, claro, porque mejor mano que tú no van a tener ellos, eso seguro. Tiene una mano para las mujeres y con los jamones impresionantes. Me lío yo, me lío. Te estás liando. Te estás mezclando, como están las dos cosas tan ricas. Los jamones. Como están las dos cosas tan ricas. David, estábamos comentando que a ti te gusta más la paletilla que el jamón. ¿Por qué? La veo más jugosa. La veo un sabor diferente. Sí, es que... A mí los jamones me gustan mucho, claro está, pero una paletilla que esté bien curada, me gusta, me gusta. Me gusta. Está trabajando en un mesón unos años aquí en Cáceres, en el mesón Asador, en la calle Morel y tal. Y el dueño es mostazo de aquí de Cáceres, no sé si sabrás, los butitos de mostazo y tal, que son muy entendidos y saben bastante del jamón. Y uno de sus hermanos, que era cocinero y tal, él decía eso, que le gustaba más. Y la mayoría de los clientes que venían con el dueño del bar, que eran de Trujillo y los dueños de los vinos y tal. O sea, gente que sabía y que estaba todo el día dándole que te pegó al jamón y a todo. Y decían, los entendidos decían que la paletilla, y yo, la verdad. ¿Sabe a quién le gustan mucho las paletillas? A los catalanes. ¿Ah sí? A Barcelona, a toda esa parte de allá arriba de Barcelona, se venden más paletas que jamón. Dicen que los catalanes dicen que son agarrados allí, que trabajan y la pela es la pela y no sueltan nada. Pero yo te digo que he visto en Cáceres, cuando trabajaba precisamente en el asador y tal, y los catalanes que venían de visitar aquí a Cáceres, la Plaza Mayor y tal, se llevan jamones, cosa que otra gente viene y compra queso y tal. No, no, los jamones vienen, pues el solzado, porque saben, el pan tumaca, es el pan tumaca, vienen y pillan los jamones. Es catalán, ¿eh? ¿Eh? Es que hablas bien catalán, ¿eh? ¿Eh? Es que lo hablas todo bien, ¿eh? Bilingüe. Bilingüe, bilingüe. Que, ya no sé, no, se me ha ido la pregunta que le iba a hacer. Paletillas, jamones, catalanes. Paletillas, jamones, catalanes. La paletilla se hace en menos cantidad que jamones, o sea, salen menos, ¿no? No, salen las mismas, no. Bueno, sí. Un pata es cerdo, tiene cuatro piezas. Cuatro patas, claro, sí. Pero digo que se dedican más partes de pata de jamón a jamón o a paletillas. No, prácticamente se ve lo mismo. Más o menos. Sí, la venta de paletillas, hay mucha venta de paletillas, y porque, digamos que hay gente que en casa prefiere cortar una paletilla que un jamón, por el tema de que a lo mejor son dos personas en casa y no comen mucho jamón, pero le apetece, ¿qué pasa? Comprar una paletilla que es más pequeña. Más pequeña, claro. Claro, y no se le seca como el jamón, pero ya depende, eso es... Y luego me han dicho que no es bueno o no es aconsejable comprar jamón en verano porque se seca antes, ¿eso es cierto? Hombre, claro, en verano hace más calor, pierde más lo que es más aceite, pero... ¿Sabes cuándo es cuándo el jamón está para mí mejor? En septiembre. ¿En septiembre? Claro, que no hace frío, pero tampoco hace ya calor, ¿sabes? Ya hay una temperatura que, por ejemplo, nosotros los cortadores, cuando mejor está para cortar el jamón es a 24 grados. ¿Y qué temperatura tenemos en septiembre? Más o menos, ¿sabes? Más o menos. Claro, ya se ha ido el calo-calo y ya todavía no hace frío, ¿sabes? Entonces está justo. ¿Y cómo se nota que tú eres de montaje, ¿sabes? Porque aquí en septiembre hace calor-calo. Bueno, claro, en donde yo estoy, en septiembre ya tenemos un clima... Bueno, yo sé que en montaje incluso la piscina la cierran en agosto. A último, cuando empieza la fiesta. Siempre se cierra la piscina de mi pueblo cuando empieza la fiesta, y las fiestas empiezan en septiembre, entonces ya cuando acaba agosto ya allí no hay. Allí no hay ni idea la piscina ya. Claro, ya hace frío allí. Pero se nota que lo que te digo es que tú eres de montaje, porque aquí en verano, prácticamente en verano se suele decir que en final de agosto, en agosto frío el rostro, no sé, al final de agosto ya empieza a notar por la noche fresquete y tal, pero en tu pueblo, amigo, ahí hace frío cualquier día del año, vamos. La última vez que he estado yo allí ha sido hace un verano o dos, y ha sido un verano, no sé si sería agosto así, y hacía por la noche una rostra. La noche en agosto ya empieza a salir con una chaqueta que, oh, qué alegría. Y este año que llegamos, llevamos un año que no ha hecho mucha calor, que está más o menos fresco, allí son menos grados que para aquí. Con manguita larga, ¿no? Sí, sí. Es que se nota, se nota. Bueno, David Lavado, se nos acaba el tiempo, Cabubi. Es una lástima, porque me pegaría aquí todo el día hablando de ti y contigo de jamón, vamos. Yo tengo un hambre que no me da. Y yo, yo tengo un león aquí que vamos. Estoy por irme al lado de al lado de un cabrillo de jamón. Eres de los invitados más sabrosos que hemos tenido aquí, tío. Nunca me he jodido, macho. Sí, 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 sí. Bueno, David, para que nuestros telespectadores sepan dónde pueden contactar contigo o cómo contactar contigo. En internet, mismamente, nada más que pongan David Lavado, campeón de España, ya ahí le va a poner información. No, lo de campeón de España, en cuanto tú piques a David Lavado, aparece. Sí, pero claro, campeón de España hay más. Pero en cuanto pongan David Lavado, ya ahí va a salir información mía, le va a poner mi número de teléfono y ahí ya pueden contestar conmigo. Pues ya saben ustedes, David Lavado, www, y vienen ustedes, van a ver ustedes fotos y vídeos y vamos, un trabajo increíble que nos trae aquí. Y el campeón de España, que es de Cáceres de Montanches. De nuestra tierra. ¡Ole, David! ¡Viva los jamones de Montanches! Lo mejor lo tenemos aquí. Bueno, ha sido un placer, David. Ha sido un auténtico placer, amigo. Nos vamos, Cabovi, nos vamos con el Rincón Musical. Vamos a ver un grupo también cacereño, no cacereño, no, extremeño, son de Llerena. Se llama Moevian y hacen pop, alternativo indie pop. Bon jamón en Llerena también, ¿verdad? También, también. Me estás dando un hambre. Toma, no, yo ya es que me voy a dormir pensando, jamón, jamón, jamón. Pero, ¿dónde hay más jamón en Extremadura? Ni que un lado. ¿El jamón es bueno ahí en Tornado? No, pero bueno, como ha salido antes las imágenes de los caballeros y Llerena y todo esto. Que son más de jamón, claro que sí. Pero hay jamones ahí en Tornado, ¿cierto? Toma. Toma, dígame. Qué hambre me está tratando. Nos vamos, señores y señores. Mañana volvemos a las seis y media aquí en Antena Cáceres Televisión. Mañana tenemos con nosotros al perro andaluz, un personaje singular, que es músico y ahora es, se ha hecho escritor. Ha escrito un libro. Eso está muy bien. Lo conoceremos en profundidad. David, muchísimas gracias. Muy amable por estar con nosotros. No, 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 no.